Vamos a ver, pónganos la pregunta ahí, ¿cuáles son sus expectativas? O sea, ¿qué usted espera sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 en el país? ¿Cuáles son sus expectativas? Es decir, ¿qué usted espera sobre el COVID-19 y el proceso de vacunación en la República Dominicana? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¡Adelante! Señores, aquí la gente llega alborotado. Ese escándalo que ustedes oyeron ayer, Francis, acabando con la mesa. ¡Buenos días, Francis! Y rara salutación. Sí, buenos días, buenos días. Buenos días, amado, buenos días, amables televidentes. Agradecerle a Dios la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y nos dé inteligencia. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor cada mañana que nos ven y nos complacen en dejarnos entrar a sus hogares. Bueno, muchas gracias, Francis. Señores, seguimos entonces nosotros, vamos a ver, vamos a continuar, vamos a ver, recuérdense de la pregunta del día, háganos el feedback, pronto le estaremos leyendo lo que ustedes dicen. Gobierno presentará el plan de vacunación el próximo lunes. Bueno, la fuerza del pueblo le exige, mediante comunicado al gobierno que explique el plan de vacunación. Bueno, luego del retraso de la llegada de las vacunas, las cuales se espera llegarán el llegaran el mes pasado, ayer en la tarde se dio a conocer que será el lunes de la semana próxima cuando el gobierno dé a conocer el plan de la vacunación en el país. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, dijo que a pesar de que se había anunciado que las vacunas llegarían al final de enero, las farmacéuticas le han fallado a muchos países, pero que Pfizer y AstraZeneca han anunciado que en cualquier momento pueden llegar. entre las nuevas informaciones, entre las nuevas informaciones sobre las vacunas está la adquisición de 768 mil nuevas vacunas de una empresa privada china para contrarrestar los efectos del COVID-19 en el país. No se ha especificado cuánto le costará a la República Dominicana estas vacunas. El acuerdo se realizó con la Corporación Grupo Farmacéutico Nacional Chino, conocido como Sinophar. Bueno, esa es la información. Antes de continuar con el segmento, vamos a saludar a Yerjan Latigua, que está con nosotros ya. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días a todo el equipo de producción. Buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que como siempre nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook, el YouTube y también en Instagram. Aquí estamos, en este viernes 12 de febrero del año 2021. Bien. Tómenos. Vamos a ver, Francis, con relación al tema. Bueno, nosotros, yo al menos en lo particular tengo aún mis dudas sobre la efectividad y sobre todo si tomamos en cuenta, y esto lo voy a hacer a modo de chiste, pero no deja de tener valor si la vacuna china, que ha tenido menos promoción que las demás, sea la efectiva. Y sabiendo nosotros cuál es el carácter que tienen los productos chinos, pero no obstante, se requiere de que haya ya una implementación de vacunas en la República Dominicana, con esas características, a mí me preocupa. Y sobre todo porque ya vemos también que hay voces que están procurando intervenir más allá del control y aplicación del gobierno dichas vacunas. Cuando me refiero al sector privado, las farmacias, parece ser que hay un interés de que lo que ha hecho Biden en Estados Unidos, que ha proporcionado para poder alcanzar el mayor número de vacunados, ha proporcionado la vía de las farmacias en Estados Unidos, que tienen una característica totalmente distinta a las nuestras. Allí, si usted no tiene indicación real de médico, usted no busca nada en una farmacia. Aquí, por lo menos, nosotros nos automedicamos, damos la receta, sin ser médico, y eso ha llevado a paliar un poquito las cosas. Figúrate tú que nosotros tengamos en un momento determinado una inclusión del sector privado, o en este caso de las farmacéuticas, dígame, de las farmacias, de los farmacéuticos, de los que venden las medicinas, pasaría igual o peor que las mascarillas. ¿Ustedes recuerdan la mascarilla? Cuando empezaron a manipularla, que llegamos a comprar mascarillas, una mascarilla a 600 pesos. Sí, es verdad. Abuso. Es decir, que el Estado no puede, en ningún caso, abandonar el control de la mascarilla. Yo espero que sean lo más justo posible, y ciertamente que si toman la vía de la descartar, en principio, a los más jóvenes, por un asunto de previsión con los más mayores, o los más de riesgo, no tengo problema. Mientras esperamos el otro resto, que se haga. Pero debe existir un control, y no puede el Estado, como yo dije antes, debió hace tiempo el Estado, aquellos momentos, haber tomado el control de las mascarillas, porque se ha dicho, y se dijo, y mire cómo es que estamos haciendo el programa, con mascarilla, que era el elemento fundamental para contrarrestar la propagación del virus. Bien. Si el Estado no interviene, habrá dificultad y nos pesará. Adelante, Yerján Landígo. Bueno, cuando el Presidente, ¿se acuerdan ustedes de aquella locución del Presidente, que analizábamos aquí la cantidad de vacunas, de unas 20 dosis, 20 millones de dosis, una parte de AstraZeneca, otra parte de Pfizer, otra parte del COVAX, ¿verdad? Sí. Pero nunca se habló de vacunas chinas, pero en el día de ayer ya se comenzó a hablar de vacunas chinas. Eso le indica a usted, precisamente lo que decía el doctor Leónel Fernández, no hay un plan, no había un plan, le estaban mintiendo al pueblo. Porque todo el mundo sabe, incluso la periodista Edith Febles y Carolina Santana, en un comentario que hicieron en su programa, mostraron al país que no había disponibilidad para la República Dominicana de ninguna vacuna hasta agosto del dos mil veintiuno. Hasta agosto del dos mil veintiuno. ¿Qué te hace pensar a ti que cuando lleguen la vacuna te van a decir que es la vacuna de Pfizer, que es la vacuna de AstraZeneca, porque ya están negociando con otro tipo de vacuna que se supone no estaba dentro de la contratada por la República Dominicana? De hecho, me gustaría, y ojalá pudiéramos, atención Giovanni, ojalá pudiéramos llamar al senador o algún diputado de aquí para ver si el Congreso tiene conocimiento de esas vacunas chinas. ¿Cuánto le costaron al país? Y realmente si la aprobamos aquí en este país. No estamos diciendo que no tenga calidad la China o las rusas. Por eso hice la aclaración. Lo que estamos diciendo es que en principio se le presentó al pueblo dominicano una opción, se dijo cuántas se iban a comprar y a quiénes se le iban a comprar, y ahora ya estamos hablando de 768 mil vacunas chinas. ¿Qué es esto? ¿Cuándo se tomó esa decisión? ¿Quién la tomó? ¿Lo sabe el Congreso? Yo tengo que saberlo, porque para eso tengo representantes en el Congreso, ¿verdad? En los senadores y los diputados, pero me gustaría saber si los congresistas saben de esto, cuándo se tomó esa decisión y cuánto le va a costar al país. Y además, ¿cuál es la efectividad de la vacuna china? ¿Se ha aprobado, por ejemplo, aquí se sabe cuál es la efectividad de ella? Entonces, todo esto es precisamente sin marca en lo que planteaba, que con toda su razón el expresidente Leonel Fernández y algunos legisladores, incluyendo Franklin Romero, que le exigía al gobierno el plan de vacunación. O sea, ¿cuál es el plan de vacunación? Y dentro de ese plan está incluido cuál es la vacuna, cuándo llega la vacuna, cuál es la cantidad que va a llegar, ¿verdad? ¿En qué tiempo van a llegar y cómo se va a comenzar a vacunar a las personas aquí en la República Dominicana? Nada de eso está claro, porque naturalmente lo que hay es aparentemente una improvisación de parte del Gabinete de Salud y de parte del propio gobierno con relación al manejo del COVID en la República Dominicana. Bueno, me parece que el gobierno ha manifestado una debilidad en el manejo de la información. Y eso, indudablemente, que afecta mucho la credibilidad del gobierno, porque yo siento que han sido precipitados al dar informaciones. El gobierno no tiene por qué, cuando siente la presión de afuera, de que dígame quiénes son, estamos trabajando en eso. Hemos hecho contacto con tantas farmacéuticas para que nos brinde el servicio, todavía no tenemos nada en concreto. ¿Qué le cuesta al gobierno decir eso? Pero lo que hacen es que para que la gente vea que estamos adelante y adelante, como se decía en este país antes, no, estamos contratando, pero a lo mejor quizás lo que se ha hecho es un contacto. Quizás todavía no se tiene una promesa cierta de que te voy a dar o te voy a vender X cantidad de vacunas. Y eso ha pasado no solamente en el tema de las vacunas, sino en muchos otros temas. O sea, yo pienso que, si bien con Danilo teníamos el problema de que no hablaba, que era un presidente semimudo, pero con el presidente Abinader tenemos el problema de que habla demasiado. Y entonces, el que mucho habla, mucho hierra. O sea, yo lo que pienso es que el gobierno debe ser más cuidadoso en el manejo de la información. Me late, me late que el equipo de información, el equipo, la vocería del gobierno, esto sin necesidad de atacar a nadie, pero en definitiva la vocería del gobierno, que ha tenido ya su metida de pata desde el principio. La primera, no una metida de pata, pero el primer escandalito que se le armó fue cuando remodeló su despacho. Luego se dijo que fue con dinero propio, que se yo, pero bueno. Uno a veces no entiende que una gente invierta millones de pesos en algo para luego que vayan y la cancelen al otro día y deje eso ahí, pues no se lo puede llevar. Pero bueno, no nos metamos en ese aspecto. Lo que quiero decir es que hemos notado dos cosas en el gobierno que son grandes debilidades, muy peligrosas. Primero, que habla, intenta marcar la diferencia en el sentido de que nosotros estamos sobre el tema y ya hicimos tal cosa sin haberlo hecho. Porque todo eso que está pasando es porque no hay un plan. Todavía no lo hay un plan claro. Eso, por un lado, o sea, hablar mucho sin tener mucha fundamentación. Y lo otro es que todavía es mucho más peligroso todavía que el gobierno dominicano se deja presionar. Y eso es peligroso. Se deja presionar. Se deja presionar por grupo, por entidades, por... Cada vez que ha habido un tema, ustedes ven de qué manera se ha reculado. En el tema del COVID no tiene sentido lógico ni práctico que independientemente de la situación económica por la que está atravesando una serie de grupos empresariales o tipo de negocio, empresarios, comerciantes, se haya flexibilizado tanto el asunto. En el sentido de que aquí hay una apertura hasta el día de la noche, día de trabajo y hasta las 7 de los negocios. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la vida, en términos comerciales, está funcionando de manera normal. Y segundo, si eso implicara un mecanismo de supervisión adecuado que evitara que en el negocio X, en el negocio tal, se aglomeraran personas o entraran al recinto más personas de las que el recinto soporta para garantizar el distanciamiento, pues indudablemente que uno diría, bueno, no importa porque hay una vigilancia, hay una manifestación de evitar la aglomeración y propugnar por el distanciamiento. Pero tampoco es así. Lo que quiere decir que es increíble que cuando el asunto aumenta más, señores, aquí dijo, aquí se planteó, se dijo ayer, antes de ayer, que habían 400 y pico de muertos en los últimos días. Sí. Y estamos hablando, o en el mes, en el último mes, no recuerdo cuál es la información correcta. En el mes. En el mes. Cuando tú hablas de eso, tú dices, bueno, ¿y cuántos son diarios? Divide 400 entre 31. Te va a dar una cantidad enorme diariamente, sumamente importante diariamente. Y esa cantidad de muertos durante ese mes es para nosotros tener movilidad hasta las 10 de la noche. Es para nosotros tener apertura hasta las 7 de la noche de los negocios. O sea, para tener una vida prácticamente normal en el área comercial. Pero la primera dama dijo ayer que aquí tenemos la tasa de letalidad más baja de toda América Latina. Ya sabemos que las estadísticas se manejan por los decesos y la identificación de infectados. Y la percepción dominicana. Pero fíjate algo. El dominicano es muy perceptivo y le gusta estar dando números sin tener estudios e información. No teníamos, claramente, no teníamos referencia de vacunas chinas. Eso hay que admitirlo. Claro que no, porque tenemos el discurso de él, porque no está buscando el discurso. Pero fíjate que yo encontrando información sobre América Latina y la vacuna, quise hurgar a ver quiénes están comprando vacunas chinas. Y fíjate, encontré en Chile que lleva un cinco punto tanto por ciento de vacunados, un millón y tanto de vacunas aplicadas, como yo había dicho yo antes, que no tendría problema con que se hiciera un plan en principio de alcanzar el mayor número de envejecientes, de personas con incapacidades o enfermedades crónicas y aquellos que estuvieran en el sistema de salud para preservarlo y a la vez continúen dando el servicio a la sociedad. Sería mejor así, porque acuérdate que ya los envejecientes de ochenta, pues ya. Sí, ya vi que mandaron y los jóvenes somos hasta sesenta y cinco. Exactamente. Está bien, eso está muy bien, desde dieciocho a sesenta y cinco, no a treinta y cinco. Yo no sé quién fue que se quiso dar, ser gracioso con hacer ese tipo de... Efectivamente, Chile, Chile está utilizando la vacuna china. Ahora bien, es que no estamos hablando, en este caso, no sería si la vacuna es eficiente o no. No, lo importante es, primero, que el pueblo dominicano, uno, no la conoce. No. El pueblo dominicano no la conoce. El pueblo dominicano no ha recibido un informe de parte del gobierno de por qué ahora... No pasa igual que... Si primero se habló de AstraZeneca, ¿verdad?, y Pfizer, por qué ahora se le habla de la vacuna china y ya se habla incluso de una contratación. Cuando se supone que eso debió ir a una discusión, hay que preguntarle al colegio médico si sabía eso. Claro, Gualdo Ariel Suero no va a decir nada porque este es el PRM. No, pero ayer hizo una marcha hacia el Palacio, pero por razones de la agresión al médico en Santiago. O sea, hay que ver si Gualdo Ariel Suero sabía de eso. La verdad que Gualdo Ariel Suero... Que, por favor, atención, Giovanni. No, es que está aburrido. Con el doctor Bonilla. No tiene tema. No tiene tema. Si llamamos al doctor Bonilla, hoy es posible que el doctor Bonilla no supiera. Hasta ayer que aquí se iba a comprar la vacuna china. Entonces, la idea es, ok, queremos resolver el proceso, señores y señores. El gobierno no puede estar improvisando. El gobierno no se puede dar el lujo de estar improvisando, y menos con una cuestión como esa de salud. Me dio mucha pena, vergüenza y pique, ver a la primera dama ayer dando unas declaraciones, como toda una erudita, de que aquí tenemos la tasa de letalidad más baja de América Latina. ¡Claro! Así sí. Si tú me estás escondiendo los muertos, ¿verdad? Y para tú sacar la tasa de letalidad del COVID, tú tienes que restar los muertos, ¿verdad? Entre la cantidad de contagiados. Y si tú me ocultas, por ejemplo, 500 muertos, como realmente está sucediendo aquí, que están ocultando los muertos, ¿verdad? Y ahora comenzaron a publicarlo. Pero aún así, aquí hace rato en la provincia de Duarte, que pasamos de los 200 muertos, y tenemos 185 en el boletín, ¿cómo tú vas a tener la real tasa de letalidad? ¿Tú te acuerdas las cosas del gobierno y del presidente? Bájale algo. No, porque es la verdad. Si usted lo busca, señora, pero aquí hace más de un mes ya que el doctor Neso Rosario Socias dijo que iban más de 200 muertos. Búscame el boletín de ayer. Ema, búscame el de hoy. ¿A qué no llegan a 200? Señora, entonces le están mintiendo al pueblo y la tasa de letalidad no es la indicada, no es la que ellos indican. Mira, yo no creo que de forma inmisericordia Luis ni Doña Raquel se puedan atrever a plantear de forma simple esas estadísticas que se ven al anunciarlas muy favorables cuando tenemos una realidad que le puede pesar al final si no se hacen los correctivos o los controles necesarios para garantizar que no se propague más. No le va a pesar, porque no sabe qué hacen. Bueno, pues entonces están arriesgando están arriesgando su imagen, su... ¿Qué imagen y qué imagen? Su buen nombre. Ellos agarran y te levantan un caso de corrupción, te meten con la gente presa y ya con eso apagan la llama. No, no, su buen nombre. Me refiero, me refiero que es un riesgo. Acuérdate que el presidente hace su labor ayudado por un equipo. Si ese equipo le falla, el presidente lo que intenta, los presidentes lo que hacen es que intentan manejar el lenguaje con la finalidad de que no se vea un fracaso, de que no se vea un daño muy serio para el gobierno en general. Señora, por aquí no dijimos... Y es muy probable que por ahí se vea la cosa. Por eso digo que no creo que se puedan arriesgar a su faja, por más que quieran, su faja, en el sentido de que al final el Estado en realidad presente característica de fracaso. Y eso sí que es peligroso. Obviamente que nosotros todos tenemos que advertirle al gobierno que partiendo de estas críticas, partiendo de estas preocupaciones expresadas aquí, se debe de ver más bien el interés porque el gobierno se emplee a tiempo completo con eficiencia, pero sobre todo con transparencia, que es lo que se ha querido vender y lo que nosotros le hemos dado ese voto de confianza al gobierno del cambio. Pero mira... Si vienen y se manipula y al final tenemos resultados funestos que vamos a llorar todos, entonces debemos de poner el alerta. Pero mira esto, Francis, porque señores, es que donde hay peso no se discute en libras, ¿verdad que no, Junior? Miren... Pero ya sabemos que están atrasados. Miren... Atrasados. Ese dato que usted está viendo ahí. ¿Qué es eso? Dos mil cuatrocientos veinticuatro muertos. Esa era la cifra de fallecidos que se publicó el día ocho de enero del dos mil veintiuno. ¿Y hoy estamos a cómo, muchachos? A doce. A doce de febrero, ¿verdad que sí? Estamos hablando de un mes y cuatro días después. Pues si nosotros buscamos, si nosotros buscamos en el Twitter de Salud Pública, mírenlo aquí, el último boletín, agarra ese dato, porque acá donde hay... Miren eso. ¿Cuánto subió? 500. 500 muertos en un mes. Pero venga acá, mi hermano. O sea, ese faltarle respeto a la población. ¿Cómo tú le vas a sumar 500 muertos en un mes a esos números? Estaban atrasados, pues entonces tienen que revisarse porque el sistema no le está funcionando. Pero, tal parece que aquí hay una intención de que la gente no maneje los datos reales. ¿Por qué? Porque en la medida en la que te va subiendo la cantidad de fallecidos, sube la tasa de letalidad y eso no le conviene al gobierno. Pero, ¿a qué le importa eso? A nadie. Yo tengo un mes que iban denunciando eso. Un mes no, dos meses denunciando eso y entonces comenzaron a hacerlo en función de las denuncias que hemos hecho. En definitiva, la carga la va a tener el gobierno de no ser la proyección que ellos tienen. y te voy a decir algo. Sí es importante que nosotros como dominicanos y en medio de una pandemia que todos queremos volver a la normalidad, pero parece ser que no va a ser fácil porque conforme se van dando pasos y vamos sintiendo esa confianza ficticia que da el tenernos la oportunidad de desenvolvernos como antes, aún con ciertas restricciones de horario y demás y en taponamiento. No menos es que resulta preocupante que a diario aparecen nuevas informaciones del orden internacional de la OMS y demás advirtiendo sobre nuevas mutaciones que el virus está presentando en algunos países incluyendo aquel hace dos días que hablaban de un murciélago que presenta otro tipo de COVID. Un murciélago. ¿Cómo? Si dejan traer... ¿Tú sabes por qué? Para mí me luce... Pobre murciélago. Mira, a mí me luce que están tratando de equiparar la investigación que resultó hace unos días de que era imposible que esto se propagara desde un laboratorio y tirarle de nuevo a un murciélago que no tiene forma de defenderse. Se jodió Batman. Se jodió Batman. Pero definitivamente nosotros tenemos entre todos estos requerimos la humanidad requiere la verdad. Nos siguen manipulando por eso yo recurro... ¿Cómo? Si nos siguen manipulando en el mundo con respecto al COVID. En el mundo en el mundo si aquí no... No, no. Obviamente que ya yo advertí al COVID. Esto es parte del mundo. Pero referente al COVID. Al origen. Oye, yo sé lo que... Al origen. Frase lo que quiere decir es que el gobierno de mala fe no va a hacer eso. Ahora yo lo que... ¿Que no? ¿Qué? No. Porque se va a... Yo lo que planteo es... ¿Quién es que se lleva el galardón o el fracasso? Ustedes leyeron a Michel Foucault, ¿verdad que sí? ¿Ustedes leyeron a Michel Foucault? Sí, sí. ¿Quiénes son los que imponen la verdad? Los que crean la verdad. Es el poder, señores. ¿Y quién tiene el poder? El gobierno. Y te crean una realidad paralela. Pero ya... Lo que estoy diciendo... Ya nosotros no tenemos esa cultura de ciudadanos apañados o de ciudadanos ocultos... Señores... O currantiristas. Por eso estamos aquí hablando. Pero toda la vida este país la política se ha manejado de esa forma. Oye esto, se ha manejado de esa forma. Aquí los presidentes no dicen la verdad. Nunca la han dicho. Ninguno. Tú sabes lo que decía Balaguer. Balaguer nunca admitió que estaba ciego. Y Balaguer estaba cieguecito a terror, como decían. Pero malos... ¿Qué pasaba con el pueblo? ¿Por qué no se lo reclamaban? Cuando se... Por el problema de que eso le podía restar adeptos para fines electorales. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Buenos días, mis hermanos. Sí, suéltela. ¿Quién nos habla? ¿De dónde nos habla? Desde el barrio San Pedro, Wellington. Ok, Wellington, adelante. Aquí no cabe un chín de basura más en el barrio. Desde el martes toda esa basura. Así que yo quiero que nosotros vayamos al ayuntamiento y se la tiremos en el frente. Bueno, quizá podría ser eso una medida para que él se dé cuenta cómo está la cosa. Gracias, amigo. Yo le quiero preguntar. Usted no es de lo que lleva la basura para no tenerla frente a su casa a un vertedero improvisado, ¿verdad que no? No, porque dice que la tiene. No, lo que pasa es que la están tirando en un sitio. Bueno, pero si el ayuntamiento no se la recorre. Él dice que la tiene, la tiene. Porque si él lo hubiese tirado en un vertedero improvisado, no tuviera problema ya. Pero hay que decir la verdad, cuando tú sacas la basura y no pasa el camión y viene un perro y te hace un reguero en el frente. Yo espero que la vacuna tenga éxito. Lo único que sí se requiere es que nos den una explicación de la China y que nos digan sus virtudes y cómo llegan estas primero que las que fueron contratadas y que el Congreso ya conoció. Exactamente. Es decir, es un asunto de transparencia porque yo mismo tengo escepticismo. Yo no creo muy bien en las vacunas ninguna. Y más después que vi a Jaime David bailando. Un saludo a nuestro querido amigo Jaime David. Tú no viste. Pero él no se ha puesto la vacuna todavía. Ah, por mí me dice que se había puesto que ese era el efecto de la vacuna. Puede ser la vacuna china. ¿Quién tiene que ver que Jaime David esté bailando, que aparezca bailando ahí? No lo he visto el video. Y sí, yo lo vi. No, pero que en principio Jaime David. Jaime David. No, es tendencia. Él es muy espontáneo. Él es tendencia. Pero Jaime David el otro día pareció montado un caballito de espalda. Ahora, déjame decirte una cosa. Es muy espontánea. Sí. Ahora, déjame decirte una cosa. Eso demuestra, oye, eso demuestra que Doña Dedé que en paz de cáncer nunca lo bailó. No lo bailaron cuando chiquita. Bueno, miren, yo tengo que hacer un preámbulo y le pido a la producción unos 30 segundos. Yo me he convertido en el canal para que los mis compañeros Gerjan, la antigua y Amado José Rosa reciban de Cacao que es la compañía de industrialización y venta de Rizé Cacao del chocolate. Yo voy a hacer aquí entrega. Miren, atención Cucho. Atención Cucho. Que yo soy un hombre que cumplo. Ya tengo una experiencia. No sea antichévere. Sí, ese cacao no es amargo. Dice que tiene al 50%. Lo voy a probar ahorita mismo. Eso es sabroso. Oye, tiene al 50%. Entonces, gracias a Cacao. No me fue bien con un cacao ahí que es el mejor del mundo. Gracias a Cacao. Esta es una muestra en tabla del chocolate para degustar. Formalmente hago entrega Amado. Muchas gracias. Pero me va a hacer llegar a Yerlian. Déjame yo de este parado. ¿Qué es esto? Para que no sea increíble de que no iba a recibir. Gracias, Cucho. Yo lo que espero que esto sea dulce. Mira, tienes 55 de cacao. Los otros son aditamentos para hacer lo más agradable al paladar. Lo que quiero decir que es dulce. No mucho, pero es dulce. Bueno, señores, vamos a la pregunta del día. No, porque en mi casa amargo yo nada más. No, y aquí también. ¿Cuáles son sus Sí, aquí también. ¿Cuáles son sus expectativas sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 en el país? Vamos a ver, Yerlian. Señores, miren, Máximo Durán nos mandó aquí una postal. También Luis, José Luis.